Si alguna vez has estado en un negocio de red de mercadeo o has leído sobre él, sabrás que el plan de compensación de estas compañías es muy complicado. La verdad es que muy pocos de los distribuidores entienden por completo el plan de compensación de su compañía. Si eres un estudiante de planes de compensación, sabrás que casi todos los planes son muy similares con algunos pequeños cambios. Una compañía podrá tener ocho maneras de ganar dinero, otra tendrá nueve. Es por esto que Sportron ha decidido alejarse radicalmente de esta manera anticuada y complicada de hacer negocio. La mayoría de los planes son diseñados para el 2% o las superestrellas, las personas que están en el nivel más alto. El plan de Sportron Select es diseñado para que todos logren el éxito. El plan es sencillo de entender y explicar, sencillo de construir y duplicar, sin calificadores y los dólares y los puntos son los mismos. Y tienes un pago garantizado de un completo 40% dado a las compresiones mensuales. Si has intentado esta industria antes y has tenido poco éxito, entonces te encantarás Sportron Select. Es totalmente diferente, es sencillo y lo verás producir resultados. Estudia bien el plan y los modelos de ingreso potencial y estarás de acuerdo que este es un negocio en donde todos podrán tener éxito.